Y ahora llega el momento de la González de Puerto Rico. Así que vamos a hacer este tema. Yo necesito que todos anden conmigo, por favor. Ah, gracias. Gracias, caballero. Muchos muchachos cuidándome hoy. Así que gracias a ellos. Un aplauso, un aplauso a ellos, ¿eh? Nuestra reina hoy. Gracias. Y siempre. Y ahora. Gracias. 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 Gracias.